Nada más usted la insensibilidad de una periodista que dejó en shock a una madre en Honduras. Y es que la mujer llegó corriendo a su casa porque se enteró de que se había incendiado con su madre y sus hijos adentro. En medio de su confusión y desesperación, como es normal por no tener noticias de su familia, la reportera pues empezó a hacerle ciertas preguntas, pero al ver que la mujer solo pedía información de sus hijitos, esto fue lo que sucedió. Que sus pequeños están adentro, estimada, perdieron la vida. Abogado, abogado Pablo Gerardo, bueno, una tremenda escena que se vive en este momento, por favor, alguien que la auxilie acá del cuerpo. ¿Dónde está usted, estimada? Trabajando. Bueno, todo indica que un cortocircuito en el ventilador en el cuarto de los niños fue lo que desató ese terrible incendio. La abuelita, que los estaba cuidando, también terminó en el hospital con quemaduras de tercer grados. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. ¿Qué es lo que pasó?